Andale pues, vamos a continuar, vamos a enviar esta bonita canción Que he compuesto para todos ustedes, con mucho gusto Se llama La Amargada, sin agraviar a las presentes Dice y suena más o menos así, compadre Amigo Toño Torres Pero así ya te quedaste, como tú lo mencionabas Sola, triste y amargada, porque no te daba nada De mi amor siempre dudaste, me lo echabas a la cara Nunca viste lo que hacía, para estar mejor mi vida Ya me voy Mi amor Se acabó Nuestro amor Me retiro para siempre corazón Hasta nunca chiquita Hasta yo sabiendo fuera Siempre fuiste una amargada, y por todo me llorabas Una mujer caprichosa y también interesada Ahora yo te digo adiós, ya por ti no siento nada Pero fuiste la culpable de que mi amor se acabara Y ya ve Y ya ve Te dolió Este adiós Que te doy Me retiro para siempre corazón Andale pues se quedó la amargada composiciones, amigo Toño Torres ¡Avanzamos! ¡Ay no más!